¡Música! ¿Qué pasa, motherfuckers? Aquí MrHicks46 En ruta si os fijáis, hoy no llevo mi moto de siempre hoy llevo una F800GS que está muy bien, aunque yo sinceramente sigo prefiriendo mi 1200 hoy tengo esta moto porque han venido unos amigos de Colombia un amigo que hice mientras estaba montando en moto por allí y han venido a pasar unas vacaciones en familia en España y parte de su plan era alquilar un par de motos de Iberian Moto Tours y hacer una rutilla entonces hoy han llegado a Madrid y van de camino a Toledo les he acompañado parte de la ruta y de paso me han dejado esta 800 para que le hagan unos kilómetros porque necesitaban que alguien le hiciera el rodaje está nueva, tiene 365 kilómetros ahora mismo y a mis amigos de IMT pues les viene bien que les haga unos kilómetros antes de llevarla al taller para hacer la primera revisión y que empiecen a alquilarla eso era parte de las cosas que he ido haciendo últimamente para IMT aunque bueno, yo trabajo en otra cosa yo trabajo, yo soy informático y trabajo para una empresa consultora desde mi casa como me organizo yo mis propios horarios pues se lo he comentado a mis compañeros y les he dicho que hoy iba a estar acompañando a estos amigos así que por eso puedo estar un lunes cualquiera montando en moto a cambio de, claro, luego trabajar por la noche o compensarlo haciendo más trabajo otro día y bueno, me he quedado con la espinita clavada porque estos amigos míos de Colombia en realidad, yo soy amigo de uno de ellos él ha venido con su familia yo a la familia, claro, no la conocía y me he quedado con la espinita clavada de enseñarles algo más de llevarles por la sierra de Gredos y demás les he dado un rodeo bastante chulo han ido al escorial hemos estado luego en febreros y ahora les he dejado en la Nacional 403 para que vayan directos a Toledo porque los pueblos estaban muy cansados han aterrizado hoy mismo y claro, se han bajado del avión se han subido en la moto y ahora les tocaba ir hasta Toledo así que ya les he dejado por allí y yo me vuelvo por unas carreteras que no conozco mucho a pesar de que me quedan muy cerca de casa y he pensado voy a enchufar la cámara y se lo cuenta a esta gente así que igual igual podría comentaros un poco lo que me parece esta moto porque no me acaba de gustar la he llevado muchas veces he rodado muchas de estas y luego aparte en Sudamérica cuando estuve rodando por allí llevé una como esta alquilada pues no sé cuántos yo que sé igual 6.000 kilómetros o una cosa así y gran parte de ellos como la mitad más o menos por pista sin asfaltar y bueno yo yo no soy yo no soy un experto en moteros ni sé mucho de motos por eso lo que yo os diga sobre motos tomároslo un poco de aquella manera porque la verdad es que no tengo ni puta idea a mí yo tenía justo antes de empezar a subirme a BMW tenía una Versys que es una moto de 6 y medio tipo trail pero orientada al asfalto fue la que aprendí un poco a montar y demás me gustaba bastante lo pasaba bien y no la cambié porque se me quedara corta ni mucho menos la gente que hay muchos moteros fantasma que enseguida dice se me queda corta se me queda corta la moto si se te queda corta una moto de 60 y pico caballos es porque eres un macarrón enorme hombre si vas a un circuito y te gustan las deportivas y tal pues estupendo pero para dar paseos en moto e incluso conducir un poco deportivo de manera deportiva y tal no hace falta un pepinaco siempre ¿sabes? no sé si la Versys no sé si tenía cerca de 70 caballos y era muy rápida sobre todo en carretera de la montaña era muy chula y muy divertida y con eso vas que te matas vamos después compré la 1200 pero antes de comprar la 1200 tuve la oportunidad de subirme haciendo rodajes y haciendo transfers en muchísimos modelos de BMW así que al comprar la 1200 ya sabía lo que estaba comprando y ya había montado la 800 en la 6 y medio la Twin en la RT en la F800 ST y a mí no me acaba de convencer la 800 por un motivo y es que es un motón es una moto increíble es la leche es muy buena y sobre todo si vas a hacer mucho camino mucho terreno sin asfaltar o incluso un poco en duro no demasiado heavy pues es una moto genial el problema es que cuando te subes a una 1200 pues ya no quieres otra cosa el motor boxer me parece una pasada son 110 caballos esta no sé si rondará los 70 ahora mismo no lo sé y no sé se nota esa diferencia y luego aparte lo bien asentada que está la 1200 lo plana que va lo fácil que es de manejar lo fácil que es de llevar y tal pues yo la veo bastante más noble que esta otra esta otra no perdona tantos errores como la 1200 la F800 GS pues no está pesada ni para ir tan rápido ni para ir tan fuerte en curvas ni tiene esa estabilidad y demás aparte que en rutas largas a mucha velocidad pues se cansa uno más tiene menos protección aerodinámica y todo eso lo que tiene de buena lo que tiene de bueno la F800 en lugar de la GS es el pues el consumo y por ejemplo lo que os decía antes si os vais al campo y se te cae la 800 pues la puedes levantar con más facilidad por ejemplo que una 1200 aparte que es mucho menos mamotreto ¿no? puedes ir por caminos senderos con un poquito más de con más garantías ¿no? con un poquito más de control yo soy un amante de los viajes largos y estoy planeando mis próximos viajes tengo algunas ideas que bueno procuraré desvelar a medida que sean más factibles porque ahora bueno el trabajo la familia y demás pues me me mantienen ocupado y no puedo hacer grandes planes así que una de las cosas que tengo que decidir es si cuando haga un gran viaje quiero llevar mi 1200 o quiero cambiarla por una de estas eso dependerá de si hago un viaje con mucho mucho asfalto o si hago un viaje con mucho campo ¿no? con mucha pero bueno eso ya lo iremos viendo de momento el viaje motero que tengo programado así próximamente si todo sale bien que espero que sí que estamos en ello estoy programando con unos amigos ir a Islandia hacer una ruta en moto por Islandia de unos 7 días con unas motos alquiladas seguramente la que me toque a mí será una una F6.5 GS la Twin que tiene el mismo motor que esta moto pero pero no tan no tan es prohibido ¿no? con algunas variaciones que hace que pues que tenga menos potencia pero es una moto muy parecida a esta en muchos aspectos ¿no? la suspensión y todo lo demás cambia un poco pero bueno es una moto parecida a esta y el caso es que llevaba mucho tiempo Islandia siempre he tenido la cabeza como uno de mis planes moteros de siempre lo que pasa que entre el trabajo las obligaciones la familia y demás muchas veces no no tengo tiempo de planear grandes rutas por ejemplo para ir a Islandia si yo quisiera llevar mi propia moto tendría que coger un ferry o bien en Escocia o bien en Dinamarca que seguramente sería el sitio donde elegiría hacerlo en Dinamarca y claro para llegar desde Madrid a Dinamarca pues tienes que contar que son 3.000 kilómetros de la autovía y luego una vez allí pues coger el ferry que son 32 horas hasta hasta Islandia así que si cuentas con que tienes que hacer eso a la ida y a la vuelta pues prácticamente te estás comiendo 10 días solo en ir y venir si quieres pasar unos días en Islandia y dar una vuelta al país y verlo todo con calma pues habrá que sumar otros 10 días así que te pones en unas vacaciones de 20 21 22 días y bueno son cosas que no se pueden hacer no se pueden compatibilizar fácil compatibilizar fácilmente con una con una vida normal por así decirlo en fin mientras tanto lo que hemos hecho ha sido decidir ir 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 en avión y alquilar las motos allí claro sale muy caro pero bueno también llevar tu moto desde aquí hasta 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 Dinamarca y luego en Dinamarca coger un ferry pues eso también es caro lleva mucho tiempo así que bueno lo he comido por lo servido aparte de eso claro la gente que me oiga decir que no me gusta que no me gusta la F800 GS pues dirá pues vaya si varita pero no bueno es cuestión de gustos a ver si me la regalan pues no voy a decir que no pero vamos que a estas alturas que estoy acostumbrado a la 1200 no la cambio es que no la cambio por nada me parece la moto definitiva la moto total la motal